saludos espero que les hayan gustado los vídeos anteriores hoy vamos a estar hablando sobre el plan de fertilización de los predios como yo calculo como calculamos esa fertilización esa cantidad de macro y micronutrientes que nuestro suelo necesita vamos a compartir una unos slides bien sencillo no queremos hablar mucho queremos más demostrarle cómo hacer las cosas usted envió la muestra y luego de una semana le llegó algo así de la que fue la sólo resultado del análisis de eso y uno dice y esto con que se come la como decimos allá en puerto rico el problema que no tenemos este base científica previa estamos recomendando que usted muestre el suelo pero usted no es químico ni nosotros tampoco pero por lo menos nosotros los vamos a guiar a través de cómo leer esto y qué es lo relevante para su para su finca como tal si cuando usted recibe o usted recibe los resultados del análisis de suelo los resultados le van a llegar con con una información que le va a decir cuál es el ph en este caso es 7.1 y el ph que necesitamos es de 5.5 vamos a parar un poquito ahí ph significa acidez para los suelos y los forrajes que nosotros estamos recomendando para este en específico que es pasto bahía el ph o la el nivel de acidez que la planta requiere para tener un crecimiento óptimo para para tener más producción más vigor entonces es el que nos dice ahí de 5.5 en los suelos de esta área de florida más adentro de florida central lejos de la costa son denominados flatwood soils son suelos este de bosques planos y generalmente el ph puede puede ser muy ácido bajando a más de a menos de 4 o alrededor de 4.5 entonces pues si nos vamos más arriba o más abajo de de 5 a 6 entonces vamos a tener problemas de absorción de absorción de nutrientes de nutrientes exacto y vamos a ver la eficiencia la planta no va a poder interactuar bien y entonces pues vamos a tener problemas de producción y punto. así que básicamente necesitamos tres elementos importantes para que la planta crezca sería un ph idóneo o ideal o óptimo necesitamos macro y micronutrientes y para nosotros poder tener eso hacemos el análisis de suelo así que este análisis de suelo nos va a informar nos va a decir a nosotros cuál es el ph que necesito y los nutrientes que tengo que aplicar para mantener la cantidad de nutrientes que generalmente son nitrógeno, fósforo y potasio que son los macronutrientes magnesio y micronutrientes que pueden ser azufre, cobre, manganeso y zinc y calcio. Entonces para que tengan una idea en esta muestra no tenemos que subir el ph porque el ph está alto así que cuando nosotros apliquemos fertilizante fertilizante con el pasar del tiempo la planta va a ir absorbiendo nutrientes pero también el ph va a ir disminuyendo así que de acuerdo al análisis de suelo y a sus resultados el terreno requiere un total de 80 libras por acre de nitrógeno 25 libras de fósforo y 80 libras de potasio por acre así que cómo calculamos eso si nosotros tenemos un fertilizante que dice 10 10 10 eso lo que significa es que tenemos 10 por ciento de nitrógeno 10 por ciento de fósforo y 10 por ciento de potasio así que para nosotros poder hacer ese cálculo solamente tenemos que pensar que un saco de 50 libras va a tener 10 por ciento de cada uno de esos macronutrientes que necesitamos así que qué significa eso porque a 50 libras tenemos 5 libras del fertilizante así que cuál es la operación matemática que vamos a utilizar no se asusten parece difícil pero no lo es usted va a coger la cantidad de nutrientes en este caso nitrógeno que necesitamos que son 80 libras por acre y lo vamos a dividir por el porciento de nitrógeno que tenemos en el fertilizante que en este caso dijimos que era un 10 10 10 tenemos un 10 por ciento de nitrógeno y eso me da un total que mi mi acre necesita ocho ochocientas libras de fertilizante que tiene una formulación de 10 10 10 en el acre así que eso si lo si lo dividimos entre 50 800 libras entre 50 eso me da a un total de 16 sacos que pesan 50 libras que tienen una concentración de 10 por ciento de nitrógeno que sucede si el fertilizante que estoy utilizando tiene 20 por ciento de nitrógeno se hace la misma operación matemática 80 dividido entre punto 20 que es el 20 por ciento de nitrógeno que tengo en el saco de fertilizante y entonces va a necesitar 400 libras de ese fertilizante que serían ocho libras y con eso necesitaría ocho sacos de 50 libras y básicamente la misma operación matemática la vamos a utilizar para los otros nutrientes tenemos 80 por ciento 80 libras por acre de potasio si tenemos un 10 10 10 10 serían 16 sacos también porque es la misma operación matemática que sucede mi consejo que yo siempre le doy a mis productores es verifica primero empieza por el potasio después de que tú cumple los requerimientos de potasio porque yo lo hago por potasio es porque generalmente el costo del potasio es mayor así que yo busco el fertilizante granular que es de liberación lenta es lo que usted debe utilizar y hago entonces la calculo cuál es el fertilizante más costo efectivo entre las opciones que están disponibles o tengo a mi alcance en mi operación y otra cosa es que como uno hace con los carros que uno va a diferentes sitios a mirar los precios por lo mismo uno puede hacer con el fertilizante no te quedes con el primer fertilizante que encuentres sino que busca y hay áreas hay casas agrícolas y hay compañías que te hacen un te hacen una formulación para una finca pequeña también nosotros tenemos que mirar qué es más costo efectivo si esta compañía te ofrece que te hace la riega el fertilizante también te lo aplica o nosotros entonces hacerlo y cuánto cuesta nuestra mano de obra que eso eso es algo de matemática también que nosotros tenemos que tirar generalmente yo le digo a mis productores verifica en línea verifica en 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 la tienda agrícola que tiene más cercana verifica en las tiendas por departamento que también venden fertilizantes siempre hay que hacer ese ese bueno esa investigación o ese trabajo porque los precios cambian y a veces hay algunas tiendas que tiran unos unos productos que están especialistas sale mucho más económico entonces siguiendo con la forma tenemos una sección que este está en la segunda en la segunda hoja que habla de npk npk management administración de nitrógeno fósforo y potasio que son los macro los macronutrientes esa parte y toda esta sección que dice dirección es muy importante que nosotros no las leamos si nosotros no entendemos esta sección nosotros podemos hablar con los agentes de extensión que usted tiene cerca y que ellos nos ayudan a descifrar qué es lo que va a contestar nuestras dudas ya que no es lo mismo comprar un saquito de abono aquí que comprar un camión de abono de fertilizante y más si la persona que no los está vendiendo no está teniendo en consideración lo que dice en esta en esta hoja que es el análisis de suelo los resultados del análisis de suelo y yo creo que ese punto es el más importante verificar siempre el análisis de suelo porque puede ser que puede ser o a veces ocurre que las personas te dan unas recomendaciones pero realmente ellos no saben cuáles son los que qué es lo que está ahí adentro en ese suelo cuál es el alimento disponible para las plantas y de acuerdo a lo que está disponible uno aplica lo que la planta necesita voy a hacer una pregunta que es la otra cosa que me preguntan a mí cada cuánto nosotros necesitamos muestrear el suelo esa es muy buena pregunta generalmente yo diría de dos a tres años para mostrar el suelo si ocurre algún evento catastrófico como el caso como el caso del huracán mirma o cualquier otro evento catastrófico hay que tomar en consideración la cantidad de agua que hay si hay inundaciones que esos nutrientes se los va a llevar el agua y entonces se recomienda hacer una prueba de suelo porque las partículas del suelo que tenemos que son arenosos se elixirian o se mueven rápido esos nutrientes de una manera más un movimiento horizontal que no es simplemente que se mueven y llegan al río sino que se mueven más profundo dentro del suelo de los horizontes del suelo y fíjate eso es algo bueno que mencionas porque aquí hay aguas de escorrentía pero también hay cuerpos de agua que corren por debajo del del agua subterránea y si llega a ese fondo de agua subterránea eso va a parar en otro lugar que no sabemos la ciencia cierta ves ahora mismo mirándolo desde la parte superior y entonces se pierde el dinero de la inversión y también se pierde la calidad de agua acá nos recomienda en esa última parte de la del análisis que dividamos la aplicación eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque la planta y nosotros también no comemos una vez al día sino que comemos varias veces si tenemos una una un split application si entonces dividimos esa aplicación en dos dos eventos para esta para esta prueba en específico estamos hablando de que esto es establecimiento y la planta va a ir de semilla a estado vegetativo entonces va a necesitar una cantidad específica y aquí nos habla de esa cantidad específica que son 30 libras de nitrógeno por acre en ese primer round en el segundo round entonces en la segunda aplicación seis meses después entonces nosotros vamos a necesitar aplicarle el resto de la recomendación que serían 50 libras por acre en el segundo año posiblemente después del establecimiento ya el predio está establecido todo está bien pero queremos mantener la nutrición para tener producción entonces no vamos a aplicar 30 y 50 sino entonces vamos a hacer otra muestra de suelo que sería lo que se recomienda para ver entonces cuánto necesitamos en ese predio para mantener el contenido nutricional algo que tenemos que tener en mente también es que tenemos la capacidad de mejorar el contenido de proteína si ese predio y esos forrajes están bien fertilizados si están deficientes en nitrógeno particularmente entonces vamos a ver que el contenido nutricional del suelo también va a bajar la calidad del 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 forraje va a bajar también entonces otra cosa que tenemos que considerar es si vamos a tener animales en pastoreo de acuerdo a la unidad de área va a ser si va a ser el pastoreo si va a ser intensivo o va a ser leve o si vamos a cortar heno en el área si nuestro trabajo va a ser el contenido de nutrientes va a ser mayor porque vamos a estar constantemente sacando esos nutrientes ¿verdad? para venderlo el forraje se produce pues está cogiendo ese nutriente del suelo se corta y se sacó ese nutriente de la finca tenemos que aplicar más nutrientes esa es la una explicación sencilla eso sería todo eso sería toda la discusión de los resultados del análisis de suelo pero si usted tiene alguna duda o tiene alguna pregunta pueden comunicarse a nuestro correo electrónico escribirnos aquí en la parte de abajo o arriba o a los lados donde aparezca en el lugar donde estemos subiendo este video y contacte a su agente de extensión agrícola de su condado que él le va a poder proveer mucha más información en el caso de que usted se le apriete un tornillo se le tranca el bolo eso sería todo bye que pasen una buena tarde y que bueno nos vemos en la próxima y que puedan producir mucho y